Ok, buenas tardes, mi nombre es Dylan y en esta oportunidad explicaré el tema de biomateriales. La definición actual de biomateriales es que son sustancias que pueden ser naturales o sintéticas, orgánicas o inorgánicas, que deben ser adecuadas para ser implantadas en tejido vivo, con la finalidad de reproducir las funciones de este tejido vivo para regenerar los efectos existentes en este tejido. Por ejemplo, en las prótesis de cadera, las cuales tenemos entendido que son un tipo de implante óseo de naturaleza metálica que se usa cuando la cavidad acetabular y la cabeza femoral generan fricción y desgastan el cartílago. Esta condición se le conoce como atrosis de cadera. Bien, y cuando hay este desgaste de tejido es necesaria una prótesis interna que cumple la función de biomaterial. La prótesis interna es muy diferente a la prótesis externa o los dispositivos médicos que son, por ejemplo, las epítesis o las prótesis faciales externas. Bien, estas, las prótesis faciales externas, por ejemplo, las habrás visto cuando hay personas que no tienen, digamos, parte de lo que es tabique, parte de la nariz y usan una nariz falsa o personas que, por ejemplo, no tienen dedos y usan dedos muy similares a los reales, que es falso, ¿ok? Esta condición se da porque no puedes usar el tejido propio del paciente para la reconstrucción del tejido perdido. Bien, entonces usamos prótesis externas, ¿ok? Las prótesis externas son diferentes a los biomateriales. Recuerda siempre que el biomaterial debe ser implantado en el tejido vivo, ¿ok? Y los dispositivos médicos tampoco son biomateriales. Por ejemplo, los dispositivos que amplifican el sonido para los oídos, ¿bien? Esos tampoco son biomateriales. Sin embargo, son dispositivos directos. ¿Ok? Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se elaboran los biomateriales? Bueno, ojo, que los biomateriales deben tener una diversidad funcional y estructural y deben de ser biocompatibles. Estos dos, estas dos son las características que debe portar un biomaterial para ser considerado biomaterial. La diversidad funcional y estructural va a determinar la fácil manufactura, la fácil obtención, la fácil fabricación del producto y la ergonomía que tenga éste. Estos dos son importantes en la elaboración de un biomaterial, ¿bien? Por ejemplo, tenemos entendido que un biomaterial utilizado para la cirugía cardiovascular no será el mismo utilizado para la cirugía ortopédica, por ejemplo. ¿Ok? Eso está determinado por la diversidad funcional y estructural. Ahora, deben ser biocompatibles. ¿Qué quiere decir esto? Que deben presentar cierta tolerancia, ¿ok? Al medio interno del cuerpo. No deben ser tóxicos ni tampoco carcinogénicos. ¿Bien? No deben ser tóxicos, no deben ser nocivos al cuerpo. Y tampoco deben, digamos, generarnos algún problema relacionado al origen de algún cáncer. No deben ser carcinogénicos. ¿Bien? Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, algunos biomateriales cuando se, digamos, empiezan a implantar es que al cuerpo, al rechazarlos, puede, por ejemplo, generar edemas, puede generar cambios en el ritmo sanguíneo, puede generar falta de oxígeno en algunas partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces, digamos, esa es la reacción que tiene el cuerpo ante algunos, por ejemplo, la inflamación, el enrojecimiento. Es una reacción que tiene el cuerpo hacia los biomaterials. ¿Bien? Otro tipo de criterio para tomar si el biomaterial es biocompatible es la bioestabilidad o la biodegradabilidad. ¿Bien? Las cuales se van a ver en el tiempo que esté el biomaterial en el cuerpo. Por ejemplo, los hilos de colágeno utilizados para hacer las suturas. ¿Bien? No permanecen mucho tiempo en el cuerpo. Es más, se degradan por un proceso de hidrólisis dentro de éste. ¿Bien? Pero hay otros biomateriales, por ejemplo, las prótesis, como les mencionamos, o las prótesis de hombros, o las prótesis de tobillo, que son de tipo o de naturaleza metálica, las cuales van a estar en tu cuerpo por mucho tiempo. Van a ser bien estables. Y por último, la estructura químico-física. La cual va a determinar una actividad química, ¿bien? del biomaterial dentro de tu cuerpo. ¿Ok? Pero los biomateriales tienen problemas. Tienen tres tipos de problemas. El primer tipo es el desgaste corrosivo. El segundo, la fatiga superficial. Y el tercero es el desgaste abrasivo. ¿Ok? El primer problema del desgaste corrosivo se da por el ataque químico que se da de parte del cuerpo hacia el biomaterial. Bien, como te dije hace un momento, los hilos de colágeno son degradables, ya que el cuerpo con un proceso de hidrólisis los, digamos así, descompone hasta unidades que el cuerpo acepte. ¿Bien? La fatiga superficial es la ruptura del material. Por ejemplo, uno de los problemas con las prótesis de cadera es la condición del paciente. Por ejemplo, si el paciente pesa más de lo debido, puede generar fatiga superficial y generar alguna fractura, alguna grieta en la prótesis y esto posteriormente llevará a que se rompa. Otro caso en donde se da fatiga superficial es, por ejemplo, en el exceso de movimiento o en el exceso de funcionalidad en la prótesis. ¿Bien? Eso también puede generar que se rompa. Y el último problema es el desgaste abrasivo. ¿Bien? Recuerden que les mencioné el acetábulo y la cabeza femoral generan cierto desgaste entre ellos al hacer fricción y desgastan el cartílago. ¿Bien? Entonces, es lo mismo para el desgaste abrasivo. ¿Bien? Es como si juntaras una lija y una superficie áspera, al final las dos, digamos, la lija va a terminar un poco más lisa y la superficie áspera un poco más lisa. Eso es un desgaste abrasivo. Para terminar, hablaremos de los tipos de implante, ¿ok? Y la naturaleza del biomaterial. Los tipos de implante son cuatro tipos. Subcutáneo, intravascular, intramuscular y óseo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos a los DAI, a los desfibriladores automáticos implantados. ¿Bien? Que son más o menos de este tamaño. Son unos dispositivos que tienen electrodos que van a ir conectados al corazón. ¿Bien? Se usa más que nada para los problemas de hipertensión en el paciente. ¿Cómo se coloca este dispositivo? Puede ser subcutáneo, debajo de la piel. O puede ser intramuscular, debajo del músculo pectoral. Y tenemos, por ejemplo, otro tipo de dispositivos los cuales son los STEM. Que son un tipo de dispositivo de naturaleza metálica. Que va colocado entre o dentro de los vasos sanguíneos. Para que se impida la obstrucción de estos. Eso es un tipo intravascular. Y los tipos óseos. Que bueno, como te dije, son las prótesis, por ejemplo, de cadera, de hombro, de tobillo. Por ejemplo. La naturaleza del biomaterial. Vamos a conocer cinco tipos de naturaleza de biomaterial. Pueden ser metálicas. Pueden ser cerámicas. Pueden ser semiconductoras. Pueden ser de tipo polímero. El polímero puede ser natural o sintético. Ojo. Y de tipo material compuesto. Y de tipo material compuesto. No. No. No.